Patio de caballos con Miguel Tellería Gabón, buenas noches, un día más con todos ustedes para comentar todo lo acontecido en el mundo del toro durante la semana Fermín, Gabón, buenas noches Fui frío Y frío, y caliente, y de todo Estamos llegando a Navidades ya Pero que bueno que donde hemos pasado frío ha sido en Salamanca Pues tampoco hombre, hemos pasado un poquito de... y en Cáceres también un poquito de mal viento Nada, viento desagradable, pero en la finca de Vitorino Martín, que estuvimos todo el sábado En primer lugar nos fuimos a la Casa Museo de Vitorino Martín En la cual estuvimos viendo todos, todos, todos los trofeos que tiene Estuvimos viendo todo, pero de verdad Toros, cabezas disecadas, vimos la cabeza de Muro Alto Vimos todo, todo, todo Tomando un buen caldo, frescalentito luego después Que nos vino... Yo lo recomendaría Que ahora en invierno, diciembre, enero, febrero Está abierto las visitas a la ganadería Que les va a encantar, vaya Que les va a encantar Y además, como nos reciben en el hotel en Montesol Y allí, y luego allí te ponen de todo Te ponen allí, patateras, chorizo Te ponen... Ahora croquetas de toro Fermín, no hables de comida ahora Joder, que estamos a punto de ir a cenar Y me están moviendo los jugos gástricos Te empiezan a sacar allí y luego te enseñan los toros Te he preguntado que como nos tratan en el hotel Montesol Nosotros nos tratan bien en todas partes Afortunadamente en todas partes nos tratan de maravilla Ya es que ya... El decir todo... No sé En este fin de semana no es que hayamos estado muchos Estuvimos 17, 18 o 20 Sí, sí, no llegábamos a 20 Perdón Y nos entendieron como... Y nos recibió... La hija de Vitorino, Martín García Nos recibió extraordinariamente bien Nos empezó a explicar toda la historia de la... De la ganadería La buena amiga Miriam ¿Eh? Sí De peapa desde arriba hasta abajo Todo, todo Y después nos fue enseñando toda la exposición Todos los trofeos y todo por grupos Es impresionante Es impresionante Y después de tomar, como ha dicho Fermín El caldito rico, rico Sin nada de grasa Además, extraordinario Nos desplazamos a las tiesas de Santa María Sí, señor Que es un paseo Desde donde está En la casa museo Hasta la ganadería En 10 minutos se hace Sí, sí Y que tengan cuidado Que los vitorinos corren hasta el museo ¿Eh? Ah, sí Sí Un detalle curioso Un trofeo que se lo regalaron Por una corrida que lidiaron en no sé qué sitio Y es un toro que está encampanado con los pitones así hacia arriba Y un día un chico joven Pequillito Se tropezó Sí, estaba en la parte de abajo del suelo Se tropezó Y cayó encima de uno de los pitones Y se llevó una cornada de 4 centímetros ¿Qué les parece a ustedes? No dijo nada como buen torero Un chiquito, un chavalito Se lo cayó Creo que lo crió Yo creo que le daba hasta vergüenza de decir que un toro de bronce Que le había pegado una cornada Un toro puede matar hasta cuando está colgada la cabeza Que no será la primera vez que se ha desprendido Y la ha pegado a uno y lo ha dejado seco Así que cuando vean ustedes una cabeza de toros No se pongan debajo, por si acaso Sí Pero fue aquello curioso, ¿verdad? Aquello fue Había gente de varios sitios Sí Importante Y después ver los toros en el campo es que es una maravilla Estando ya, después de que estábamos en la finca Se oía cómo estaban los toros Estaban revueltos Estaban revueltos, pero porque hacía mucho viento Y aparte de eso, en alguna finca de al lado, allí muy cerquita, estaban también pegando tiros Ah, sí, no, yo no Porque me estoy quedando teniente ya del oído Entonces ya no Y los animales estaban, pero de todas formas estaban todos en un toro Sí, sí, estaban todos reburdeando Y bueno, en las imágenes que ustedes están viendo Al final, en un momento dado Verán cómo se están pegando los toros Y además es que impone Sí Cuando se chocan las astas Impone el ruido que mete allí en pleno campo Porque los otros, los de los patas blancas y los de cola Otras veces, sí se han pegado mucho cuando los arriman Pero los grises, no Y sin embargo esta vez Esta vez los grises se han pegado Bueno, que tuvo que venir el mayor a la guía Y decir, quitarlos de ahí a los banqueros Y que se vayan de aquí Es que fue impresionante No se pueden ustedes hacer ni idea Impone, impone Y yo, ahora, con lo del cambio climático Que nos están pegando la chapa Yo les diría Señores que están, que han venido de todo el mundo Que están en Madrid ¿Por qué no van a visitar La ganadería de Vitorino O la de Montalvo O cualquier otra ganadería Para que nadie, nadie, nadie Les diga cómo es el campo y cómo es la ganadería ¿Por qué no van ustedes allí y lo ven Y verán qué bien cuidados están en el campo Verán ustedes cómo en el campo no pasa nada ¿Han visto ustedes alguna vez que se queme una ganadería? No En el campo no ¿Por qué? Porque están cuidados Están todos los árboles bien podados Está todo Vayan ustedes allí Y verán, verán ustedes Cómo eso Si hicieran en todo el mundo Cómo nos iría mejor Vayan a una ganadería a visitar Ahora que están aquí Y que aprovechen ya de paso Se lleven a la chiquita Esta sueca Que cuando salgan del colegio Llevan a las amigas Y todas A ver el campo A ver los toros Pero Fermín Lo curioso es que ella dice Que va en un catamarán Porque no quiere contaminar Y los 40 o 50 barcos que van detrás de ella La pasta que se gastan en la venta Y los 20 o 30 o 40 barcos que van detrás de ella Con todos los fotógrafos y todos los periodistas Y todo esto Y por si le pasa algo a ella Ella no ensucia el mar Pero todos los que van por detrás Y mientras que ella Si fueran un barco Podrían ir mucha más gente Pero no Ella así se está haciendo rica Como se está haciendo Todo mentira Mentira todo Niña Es todo mentira Se va a estudiar hombre Porque en esta vida Por desgracia Siempre ha habido grandes tormentas Y grandes chaparrones Y nunca ha pasado Lo que ahora tú estás peleando por ello Que me parece bien Pero de otra forma Lo tenían que hacer Limpiar de plástico Los bares Y todo Y concienciarnos Que no tenemos que tirar nada al suelo Claro Fermín Noticias frescas Dígame usted Gerardo Roas Se incorpora al equipo de apoderamiento De José Garrido Sí señor Junto con Luis Garzón Sí Bueno pues José Garrido Pues necesita un empujón Y se lo puede dar Gerardo Roas Pero él tiene que poner mucho Hombre claro Es que Es que Lo que no puede hacer Es estar pasando el rato ahí tranquilamente Tendrá que hacer algo Juan Bautista Empresario de Arles Para los próximos Las próximas cuatro temporadas Pues me parece muy bien También Me parece muy bien Porque si este lleva ahí toda la vida Que les hayan concedido A Juan Bautista Y a Alán Lartigue Para que puedan estar allí Pues miel sobre hojuelas Así que A seguir Y que tengan mucha suerte Antonio Ferreira Que Torre Se suele manchar Para invierno Y que importa Si ya sabes como se quita La sangre del toro En el vestido Lo metes en el Con agua fría Y el ayuda Que nos lleven invitado Pero tú que quieres Vivir ahí Sin pegar un palo al agua Del paisanaje Que nos lleve allí Ya ya Además Suele enrollarse con nosotros Este te va a gustar esta noticia Diego Urdeales Capote de paseo De La Rioja 2019 Normal A mí me encanta Me encanta Porque además Creo que es el sexto Capote de paseo Que se lleva Con la Virgen de Balvanera Es que aquí nada más Que le dan Están dándole al balón De Messi Que es el séptimo Porque Urdeales El sexto ya El sexto Lo de Messi Ha sido el sexto Además no hablemos De fútbol No pero no Pero yo Que empezaba haciendo Tanto rollo Pues oye Si ahí está la diferencia Claro Miren Ya que ha tocado el tema Saben ustedes El Barcelona El otro día Contra el Atlético de Madrid Con cuántos Extranjeros Empezó a jugar El partido Con nueve Y al último Terminaron por ser diez Cuando se retiró Piqué Si eso es Hacer patria Pues bueno Pues que sigan Pero os digo Del Barcelona Porque estuve contando Pero el Atlético de Madrid Igual El Valencia igual El Real Madrid No les voy a decir Y se llevan Todo el dinero De este país Y nadie dice nada Nadie dice nada Así que bueno Cuando corten El grifo Por ahí Y se metan Con todos los futbolistas Que vienen aquí Que me parece muy bien Que vengan Pero bueno Que dejen el dinero aquí O que lo inviertan aquí Así que Manuel Larios Baja en la cuadrilla De José Garrido Fermín Después de tres temporadas Y a mí No sé Me cae bien Me cae bien el torero ese Larios Sí El de Higuera de Vargas Chico majo además Es un chico agradable Es un chico majo Sí Ustedes seguirán Y ustedes seguirán Estando viendo todavía Imágenes de toros Les quiero decir Que bueno Que ahí están mezcladas En primer lugar Lo de todo lo de Vitorino Y después ya al final Sale lo de Montalvo Que también estuvimos El domingo por la mañana Visitándolo No pudimos hacer mucho Porque estaba todo el campo Lleno de agua Estaba todo barrado ¿Te acuerdas Como te dije Hablando de Román Quien iba a ser su apoderado? Sí Es verdad ¿Quién te dije? Martín Ecerice ¿Eh? Sí señor Porque si Martín Ecerice Porque estabas informado Tú ya No Que va Pero si cae por su peso Mira Martín Ecerice Ya terminó con el CIP Que ha terminado la temporada Y se retira Se quedaba libre Román necesita un apoderado Que le lleve a él A él Que no lleve a Mastorero Sino que le lleve a él Porque Román es un chaval Extraordinario Digo chaval Con todo el respeto del mundo ¿Eh? Pero Que es que necesita Tener a alguien cerca Alguien que le arrope Que le cuide Claro Si son 4 o 5 apoderados Los que tenía Con los de Madrid Pues ya me dirás tú Entonces Me alegro infinito Porque Manuel Martín Ecerice Donostiarra de Pro Además que a mucha honra Que él dice Yo soy de San Sebastián Pues nos alegramos Infinito Y además que creo Que le va a ir bien A Román Con que tenga Un poco más de cuidado Si Ahí iba yo Que es que Román Pues igual Coge mucho la baja Pobre chaval Porque se arrima Yo ya digo Que coge mucho la baja Porque se arrima No me quiero decir Ahora ya más cosas Claro Se arrima Fermín Se arrima Claro No has dicho tú antes El otro torero Que se daba Ya Gonzalo Gonzalo Caballero Pues que fíjate tú A mí me da una pena Tremenda Que es que nadie Le haya enseñado A entrar a matar Y que se tire derecho ¿Entra derecho? ¿Entra derecho? Sí, sí Pero Fermín Que se puede entrar derecho Echando la muleta Y hay que darle El pase de pecho Porque ya sabes tú Lo que decían antiguamente Que el que no hace la cruz El diablo se lo lleva Sí, don Miguel Don Miguel Ahora que ha tocado el tema Me viene A ver ¿Cuántos toreros matan bien? Esta mano Sobran algunos dedos Que matan bien Que entran a matar bien De verdad Lo que pasa Fermín Que hay toreros El uno tira la muleta El otro le cruza Para que taparen toda la cara al toro Ya, eso sí Por favor El otro pega el salto a la rana ¿Cómo el salto? Entrar a matar como Dios manda ¿Sabes quién? ¿Cuántos hay? Uno que cuando lo hace Lo hace bien, bien De verdad Diego Urdiales Tiene varios trofeos Por las mejores estocadas Sí, sí Pero otro que mata muy bien Es Emilio de Justo Claro Pero que en Das El año pasado Resulta que se le iba A pinchar Y ahí no tuvo el triunfo Tan rotundo Que me decía Porque un día no le entra la espada No pasa nada Ya Pero que son Que tienen altos bajos Lógico A mí me gustaba muchísimo Juan Bautista Cómo mataba a los toros Me gustaba muchísimo Porque siempre era muy certero Y es que daba gusto Verle cómo hacía la suerte Echándole la muleta Y trabajo Y entrando a matar Juan Bautista Cuando tocaba con algún toro De ventorino Así Igual salía la espada por abajo Cuarta Tanto larga que era Digo Así que Esta es una noticia Que tú ya Me la dijiste El rejoneador Alejandro Rodríguez En la UCI Tras sufrir un accidente De paramotor Sí, pobre se va Sí, pobre se va Sí, chavín joven Alejandro Con los peligros Que hay en esta vida Montarse en esos aparatos Que si te caes desde arriba Es que no lo puedes contar Y no me extraña No me extraña Si estando encima de un caballo Te puedes caer Y te puedes lesionar Fácil Volando Yo recuerdo hace años Pero muchos años A Vítor Méndez También en un parapente Se pegó un castañazo De mucho cuidado Sí, sí Pero, joder Pues lo único que te deseamos Es que te recuperes Lo más pronto posible Ganadería para DAS Fermín Pues ahí ya varias Es cosa a lo que voy yo De Francia siempre Ah, esto es a lo que voy yo Sí, como un tiempo Ya lo voy a decir Fíjense ustedes Estamos sin terminar el año Y estos se van a lidiar En agosto Y en septiembre Y tenemos las fechas Y las ganaderías Que van a lidiarse En DAS Además Es curioso Una ya sabíamos Que iba ahí seguro Sí, seguro Hay una que tiene ya Tienen DAS Tienen todos los impuestos pagados Y va siempre Sí Bueno, pues las ganaderías En DAS Para el 2020 Van Pedraza de Yeltes Santiago Domecq Y Jandilla Que estas tres Repiten Junto Con la novillada De Juan Cruz Sí Fíjense ustedes Pedraza de Yeltes Santiago Domecq Indultó un toro Ginés Marín Sí Y Jandilla Y después la de José Cruz En la novillada matinal Que salió extraordinaria Este año Muy buena Salió muy buena Después Vuelven La quinta Domingo Hernández Garci Grande Y Torre Estrella Buenas ganaderías Y debuta La ganadería De La Palmosilla Por el éxito De Pamplona Y en otras plazas Para la corrida De Rejones Herederos De Ángel Sánchez Y Sánchez Pues me parece Unas ganaderías Extraordinarias Pero el gran éxito De todo esto Es que ya se saben Que ganaderías Y se saben Que fechas Porque van Del 12 al 16 En agosto Y después van Viernes Sábado Y domingo La segunda semana Pues creo que es 6, 7 Y 8 de septiembre Creo que son las fechas De la segunda semana De septiembre Me suena el 9 Fíjate a mí Pues bueno Pues puede ser 7, 8 y 9 Fermín Pero bueno Del 9 al 13 Me ha parecido En algún sitio De 9 al 13 ¿En dónde? De septiembre Esa fecha Del 9 No puede ser Como si sería el 9 Son tres festejos En los que hay Dos corridas de toros Y una noviada matinal El 9 puede ser viernes El 9 es viernes 10, 11 11 Sí En algún sitio Me suena No me El 9 es viernes Y allí pueden meter Pues no sé No sé lo que meterán Porque la noviada va El último domingo Por la mañana Que es cuando va la gente La gente allí De todas formas Ahí tienen ustedes ¿Han leído que en este En este país De nuestros pecados Llamado España Que alguien Que alguien haya dicho ¿Qué fecha es la feria De Valdemorillo? ¿Alguien ha dicho O ha hecho O ha sacado los nombres De las ganaderías Que van a ir A Olivenza O que vayan a ir A Valencia Y a Castellón ¿Alguien ha dicho algo? No Ni los toleros Aunque se supone Quienes van No El último día No Y así nos luce el pelo Claro En Francia La gente Ya está programando Su asistencia a DAS Y dentro de poco Lo de Bifes Hace ya tiempos Que sabemos Las fechas Y las ganaderías Y después de sacar Las tres ganaderías Que iban Que son de José Escolar Cebada Gago Y Pedraza de Yeltes Después sacaron El anuncio De los toros Que iban de cada ganadería Para la corrida Concurso Y raso del portillo Para la noviada Pero ya hace un mes Que lo sacaron En Bifes En SAC Que tenemos que copiarles Que así nosotros nos hacemos un planning Para poder ir a un sitio y a otro Pero no nosotros Que nos vamos a enterar Sino el resto de la gente Para poder coger vacaciones En la empresa O lo que sea Si es que se lo están perdiendo Si lo hacen todo al revés Ese secretismo Que no se sabe En las fechas Por ejemplo De Logroño De Bilbao Si ya se sabe Que después de la semana grande De San Sebastián Pero es que Habría que hacerlo Hay que hacerlo ya Hay que poner Hay que sacarlo No tiene empresa nunca Que no pasa nada Por sacarlo Y los carteles también Que más da Que después en Madrid Pero si en Madrid Puede ser una cosa Y después fuera Puede ser otra Si es que luego Lo iba a decir Un disparate Pero bueno No digas disparate Estamos en la televisión Estamos en horario infantil todavía Por eso Es que Por ejemplo Si fuera a cambiar algo Si no hubiera a cambiar Si son los toreros Pueden decir los mismos Ya Podrías decir No es que luego Si sale alguna revelación fuerte Alguna Lo van a poner Pues se deja un hueco Pero si es que no lo ponen tampoco Si a Pablo Aguado El año pasado Después de lo de Que fue demasiado fuerte A que fue demasiado fuerte Pues ahí tienes Pero es un hueco o dos Claro No dejan más Si hay ocho o nueve Festejos Pues se dejan tres huecos Libres Por si alguien destaca mucho Daniel Luque Y Roberto Piles Ruptura de apoderamiento Pero Ha roto con Con la familia Piles Con el agradecimiento De que han sido Las dos mejores temporadas Que ha tenido él Durante este tiempo Y se ha ido Nada más y nada menos Con el jefe Con Carlos Zúñiga Hijo Carlos Carlos Zúñiga Y bueno pues Toreará mucho en Francia Porque el año pasado Ojo No nos olvidemos Que ha sido el triunfador En Francia En la zona del sudoeste Pues seguirá toreando mucho Y lo que hace falta Es que pueda entrar Que meter cabeza En las plazas En España Porque no se olviden ustedes Que Daniel Luque Es un extraordinario torero Que es de los que mejores Anda con el capote Es de los que mejores Anda con la muleta Y después tiene una espada Extraordinaria Así que el que no va a verle A Daniel Luque Él se lo pierde De verdad Nosotros cada vez que podemos Que se torea por aquí cerca O tal Nosotros nos vamos Porque da gusto Verle torear A Daniel Luque Daniel Que no nos conocemos Pero bueno Yo te conozco a ti Por lo que te veo torear Que tengas toda la suerte Del mundo Porque te la mereces Y tu apoderado También Carlos Zúñiga Hijo Reta Esta es buena Reta de Castanavarra Y raso del portillo Ganaderías para Cered El 18 y 19 de julio La de Reta de Castanavarra Va el día 18 18 de julio Me gustaría ir Pero sé que iba a sufrir Porque va a ser La primera corrida de toros Que lidien Y entonces Yo creo que no saben Cómo puede salir Entonces meterte En Cered Que es un ruedo pequeño Que no sé No sé Ya esperaremos Al 18 de julio A ver qué pasa Y qué hacen Y qué dicen Las informaciones Depende Las informaciones Necesito mucho de ellas A veces Fermín El novellero Tomás Rufo ¿Con quién se ha ido? Con ese Que me había dicho Me había liado yo Con ese Será apoderado Por Plaza 1 Que le acompañará Rafael García Garrido Claro El Rafael García Garrido De Nautalia Es el que ha hecho Ha presentado algo En contra de la concesión De la Plaza de Toros De Bilbao Rafael ¿Para qué se mete usted En tantos charcos? Procuren arreglar el tema El problema Que tienen en Madrid Para que puedan dar eventos Fuera de las corridas De toros No se preocupen De las demás plazas Si está concedida Está concedida Y será difícil Que la arregatan Porque usted ¿Qué quiere? Hacer lo que querían hacer Los del PACMA Que quería que les dieran La plaza Para no celebrar toros O usted quiere Que le concedan La plaza A finales de julio Para poder organizar La feria de Bilbao Por Dios Por Dios Eso ni comentar Yo siquiera Por Dios No le des No le des No, no Ya ves Y hablando De las ganaderías De DAS También hay que decirlo De las fechas Fermín Hemos estado hablando Y está aquí apuntado Del 12 al 16 de agosto Que es lo que te había dicho Que es Miércoles, jueves, viernes, sábado Y domingo 12, 13, 14, 15 y 16 Y las de Feria de Toros y Salta Del viernes 11 Al domingo 13 de septiembre Yo andaba por ahí más tarde Por eso es que yo andaba Me parecía que era más tarde Así que Efectivamente Tenemos todo eso De De DAS Tenemos las fechas Importante Para apuntar en la agenda Que fechas Tenemos las ganaderías Más o menos el orden Hasta se podrían hacer Yo en Bifes en Chaya Me he hecho las ganaderías El primer día A la mañana El sábado de BIC Raso del Portillo La noviada Por la tarde José Escolar A la mañana siguiente La corrida de concurso Por la tarde La de Cebada Gago Y el lunes La de Pedraza de Yeltes Así que bueno Fermín Dígame Nuestro amigo Álex de Brasil Nos vuelve A informar Álex Muchísimas gracias amigo Hoy es El día 4 De diciembre Es para que sepan Las fechas Hoy es 4 de diciembre Muchas gracias Y si vienes a San Sebastián Antes nos pides La dirección De la emisora Y demás Donde están Las cámaras de televisión Porque grabaremos Un programa contigo Y te llevaremos A diferentes sitios De San Sebastián Y sobre todo Si vienes en el mes de julio Como has dicho A ver si podemos Estar en Pamplona Para que veas Lo que es Las fiestas de Pamplona De verdad Tienes aquí A dos amigos A tu disposición Para lo que quieras Menos para pedirnos dinero Que eso no Vamos a los toros Con él Y el que nos diga Los pasodobles Y nosotros Y nos vaya enseñando Y nosotros ya le Fermín quiere aprender El tema de los pasodobles Porque eres profesor De música Porque como eres Profesor de musicales Él quiere Quiere aprender Porque yo en la plaza De todos los tengo juntos Le digo Fermín ¿Qué pasodobles es este? Que los tengo torpe yo No, no Lo tiene torpe No tiene oído Porque no, oye Todos les parecen iguales ¿Te lo has pasado bien Donde Vitorino Y donde Montalvo? Yo me lo paso bien En todas partes Últimamente me lo paso bien En todas partes Hemos disfrutado Sí, sí A los problemas Cuando hay algún problema Le doy como cosa menor Lo digo ahora Pero luego siempre Le estoy dando vueltas Es una Pero es curioso Es curioso La sonrisa que teníamos El sábado por la tarde Estando viendo el partido De la Real Sociedad En el bar del Hotel Montesol En Coria Y saben ustedes por qué Porque éramos felices Éramos felices Del día que habíamos pasado En la finca de Vitorino Martín Viendo esos toros Que después muchos Los vamos a ver lidiar Ya están puestos ya Los toros Y los de Montalvo Están ya para lidiarse Están ya para lidiarse Porque están ya cuajados Están hechos Están Tremendo Muy bonito Muy bonito Muy bonito todo Y después Las charlas de Miriam En esto también Te va enseñando Todos los años Cosas nuevas Y a toda la familia De Vitorino Martín García Muchísimas gracias Porque nos recibís Como si fuéramos De la familia De verdad Pero si hay Si estás jugando la Real Hágan lo que hice yo Váyase a la habitación Y luego cuando Alán termine Haya ganado Porque si no Igual Están muy tristes Y no No Porque yo estaba feliz Yo había visto el partido Sabía el resultado Y bajé Pero no me puse No me puse nervioso Viendo Porque a jugar con el Eibar Si perdía la Real Pues Pero Es contra un equipo vasco Y encima el Eibar Pues bueno Pues que Que les diga Pues a mi Si pierdo la Real Que sea contra un equipo De aquí Eso está claro Permín Mejor que me pierdan Que nos tenemos que ir Pues si Que sean Todo llega La semana que viene Ya les adelanto Que estará con nosotros Vicente Serrano Extraordinario Aficionado Francés Y amigo nuestro Amigo nuestro Bueno Lo de amigo Está descontado El presidente De la Asociación De Ayuda A Jóvenes Toreros Nos va a explicar Cómo funciona Todo eso Y se van a quedar Ustedes con la boca abierta Es que eso Eso es muy importante Eso no lo hace nadie Que va Es que no hay nadie No hay nadie Que ponga dinero Para comprar toros Para que los toreros Que ellos Medio protegen Medio no Que es Para que puedan matar toros A puerta cerrada En el campo Que sale muy caro A esa agrupación Los taurinos Tenían que hacerle Poner la alfombra roja Los taurinos Los toreros Y los empresarios ¿Tú crees que ponerles? Si Si les pones Algunos irían Se las quitaría Para llevárselas Ya sé Ya sé No ponerles Claro No se lo merecen Hombre Algún homenaje Alguna cosa habrá que hacerles Una cosa de estas De que pongan dinero Para que torren Por favor Si vienen a ver Si se llevan Todo lo que pueden Todo el mundo Habrá que hacerles Algún homenaje Algún día Fermín Bueno que nos vamos Que Si Que seas feliz Esta semana No tenemos donde ir Pues igualmente No tenemos ningún tetadero Por aquí cerca Ni nada Ya se está cercando navidades Ya se está cercando navidades Si pero es igual El oler a toro El oler a toro Te alimenta Hombre Yo tengo Las Cerradas Bueno señoras Señores Hasta la semana que viene Sean ustedes felices Si les dejan